Ya tenemos listos nuestros ingredientes, feliz mañana para todos ustedes que muy juiciosos de lunes a viernes siempre sintonizan en tu cocina. Este espacio dedicado para que nos enamoremos juntos de la gastronomía nacional e internacional y sobre todo para que conozcamos esas historias que siempre nos comparten las personas en la cocina. Estas saben ustedes muy bien que es su cocina, que estamos atentos a todos sus comentarios, sugerencias, recomendaciones, esas recetas que quizás ustedes saben preparar o que a ustedes les encantaban de pequeño o ahorita ya un poco más adultos, pues pueden compartirnoslas, nos las sugieren y nosotros acá les decimos a nuestros invitados a ver cuál se anima a prepararla. Para eso, ¿qué deben hacer? Tengan en cuenta nuestro correo electrónico, entucocina.com, ese es el correo donde ustedes pueden escribirnos, enviarnos todos esos comentarios, sugerencias, aquí ya lo están viendo, miren, entucocina.com, así de sencillo. O simplemente saludarnos, hacer algún tipo de sugerencia, recomendación, peticiones, quejas y reclamos, como dirían por ahí. O también felicitaciones, aceptamos ahí. Nosotros estamos constantemente leyéndolas, les enviamos saludos a toda la persona que siempre nos escriben, Doña Minta, Don Gustavo, que siempre están allí conectados. Todos siempre los estamos leyendo y les estamos dando ahí respuestas a través de nuestro espacio, a través, por supuesto, de este que también es su cocina. Recuerden las redes sociales, arroba somos en tu cocina, Twitter e Instagram. Ya vamos a irnos para Facebook, más adelante vamos a tener sorpresas en esta red social para todos ustedes, pero por ahora, simplemente es ingresar Twitter, ingresar Instagram, arroba somos en tu cocina, lo colocan todo de corrido, que si en mayúscula, que si en minúscula, no hay ningún problema. Desde que coloquen el símbolo, arroba al inicio y somos en tu cocina todo de corrido, allí pegado, como diríamos tradicionalmente, ya empiezan a seguirnos y empiezan a conocer también los artistas, las personas, los chefs, los especialistas que vienen día a día compartiendo recetas y también esas fotografías que les compartimos. Recuerden también, si usted de pronto no pudo ver alguno de los programas, nuestro canal en YouTube. Ingresan a YouTube y en la barra de búsqueda, en la parte superior, colocan Teleamiga o Canal Teleamiga. ¿Cómo identifican nuestro canal? Muy sencillo, ven ahí nuestro logo, que se identifica por el color azul y el amarillo, le dan clic a nuestro logo. Cuando ingresan allí a nuestro canal, en la parte superior, en el menú, dice Lista de Reproducción. Darle clic, simplemente allí en Lista de Reproducción, buscan la sublista de En tu Cocina y ahí empiezan a ver todos los programas que poco a poco vamos cargándolo. Y si debe salir, señor o señora, hacer alguna diligencia, recuerde que desde su tableta y su celular puede seguir nuestra señal en vivo. ¿Cómo? www.teleamiga.tv. Ahí en la parte central va a haber una parte donde dice señal en vivo, le da clic y listo. Así de sencillo. Y así de sencillo es también que vamos a presentarles de una vez a nuestro invitado, porque esta receta... Ay, yo ya sé qué es, pero no se lo voy a decir, yo se lo voy a presentar él, Juan Carlos Araque, del restaurante y tienda Naturista Viva Mejor. Por favor, venga por acá, qué placer. Muchas gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido. Bienvenido y sobre todo también un saludo muy especial al restaurante y tienda Naturista Viva Mejor, que se une por supuesto a En tu Cocina, que se une a la familia de Teleamiga y lo van a estar viendo ustedes todos los martes de 10 y 30 a 11 de la mañana en un programa especial, entonces, para que estén allí súper conectados. Juan, ¿qué tenemos hoy? ¿Qué nos van a enseñar a preparar hoy? Porque esto se ve delicioso. Bueno, pues en el día de hoy vengo a mostrarles una importancia que todos pensamos a la hora de una receta vegetariana. Pensamos que es algo aburrido, hierbas, algo poco agradable, pero hoy quiero mostrarles una receta muy especial, que es la receta de la lasaña vegetariana. Ok, vamos a aprender entonces una receta vegetariana, vamos a hacerlo de una manera muy amena, de una manera muy entretenida, súper relajado y le cuento a Juan de pronto, por si no ha tenido la oportunidad de ver antes en tu cocina. Este es un espacio y usted sabe que uno en la cocina siempre va a hacer visitas, reírse, aprender nuevas cosas, pues precisamente así es que lo hacemos acá. Queremos que este espacio, las personas se den cuenta que la cocina está al alcance de todos, que no necesitamos estudiar una carrera, en el caso pues de Juan, que sí es chef profesional para enseñarnos, nosotros acá lo hacemos de una manera muy fácil para que todos se den cuenta, puedo preparar todo lo que me enseñen allá en tu cocina. Entonces vamos a estar acá súper alegres, súper relajados, pasándola contento, como siempre lo hacemos en tu cocina. Juan, ¿qué necesitamos para los ingredientes? Yo me voy por lo fácil, que son los que conozco muy bien y es la sal, ajo, este es... Cúrcuma. Cúrcuma, acá tenemos... Orégano. Orégano. Yo siempre tengo una... y desde pequeño he tenido un problema, escasamente sé diferenciar el cilantro, el perejil, pero lo que es orégano, laurel, tomillo, todas esas hierbas y aromatizantes, sí, entonces este es orégano. El orégano. Orégano, ok. ¿Qué más necesitamos para preparar esta deliciosa lasaña? Por un lado, porque sé también que nos tienen otra sorpresa con un postre. Un postre delicioso que les traigo el día de hoy. Ok, pero entonces continuemos presentándole los ingredientes a nuestros televidentes, ellos están allí en sus hogares con la agenda lista para tomar nota. Bueno, vamos a utilizar champiñones, mazorca tierna, maíz tierno, alberja verde, pimentón, cebolla cabezona. Blanca en este caso, porque... Cebolla cabezona blanca. Ok. Estamos hablando de nuestra lasaña. Ok. Como proteína, tenemos el carbe y tomate. Tallo de apio, que el tallo de apio es delicioso, bien picadito, agregárselo a esos guisos para hacer arroz, para hacer ensalada, es uno de los condimentos más deliciosos. Y, en parte, debo confesarlo, de mis preferidos. Me gusta mucho en las ensaladas, en los arroces, agregarle el tallo de apio. ¿Sabes que es muy importante el apio en nuestra dieta? Pues es que le iba a preguntar precisamente de eso a Juan y le cuento una experiencia. Mi mamá, ella sufre del colon, colon irritable. Entonces, ¿qué hace? Con el tallo de apio y la rama, ella hace un agua aromática, la deja y durante todo el día va tomando esa agua porque es muy bueno para el sistema digestivo. Es muy bueno el apio. Consumirlo en aguas tres veces al día. Eso ayuda a regular nuestro tránsito intestinal. Ok, perfecto. Aquellas personas que sufren de retención de líquidos, el tomar esto. Pero algo muy importante es no durar mucho tomándolo. Si se toma tres veces al día, durante tres semanas y ya dejar que el cuerpo descanse una semana y luego retomar otra vez. Porque a veces las personas, los seres humanos, tendemos a excedernos en el consumo de las cosas y cuando algo nos hace bien para toda la vida, no. Entonces, ahí estaba recomendación. Tres semanas, suspendemos una y regresamos. ¿Y por allá qué tenemos, Juan? Espinaca, que es muy importante en nuestra receta. Ok, eso para la lasaña. Y para nuestro postre, que es un mousse de limón. El postre es un mousse de limón. Tenemos nuestro zumo de limón. El limón, que lo vamos a utilizar como la ralladura. Para decorarlo. Nuestro dulce, que ya va a nuestro gusto si utilizamos azúcar morena o esplenda o stevia. Y sobre todo nuestras galletas. Y las galletas, que es el paso principal. Bueno, para nuestra lasaña, ¿qué es lo primero que debemos hacer? ¿Empezaríamos con la pasta? Nuestra pasta, vamos a... Entonces, creo que está acá atrás. Voy a traer la pasta. Pasta itálica con huevo de restaurante y tienda naturista Viva Mejor. ¿Dónde está ubicado el restaurante y la tienda naturista Viva Mejor? Bueno, nosotros nos encontramos en la carrera 24, número 4707. Ok. En el barrio Palermo, Bogotá. Perfecto. ¿Qué encontramos nosotros ahí? Porque uno por lo general dice, bueno, me venden productos que me van a ayudar a mejorar mi calidad de vida, a vivir mejor, como es el nombre precisamente de ustedes. Pero hablando de platos, yo puedo, por ejemplo, ir un día a almorzar una lasaña allá. Tengo el cumpleaños de un ser querido, de mi mamá y alguien. ¿Puedo invitarla a almorzar allá una lasaña u otra variedad de platos? Bueno, nuestro restaurante es un restaurante muy completo, ¿sí? Tenemos nuestra tienda vegetariana, primero que todo. Al ingresar a nuestro edificio encontramos la tienda vegetariana en la cual encontramos productos naturales, nuestro pan supertajado, integral, tostadas, leche, nuestra leche soyapá, que es muy importante en la dieta de un vegetariano. Ok. Tenemos variedad de productos naturales para... Bueno, igual a lo largo de la entrevista nos va contando, ¿cuál es el primer paso o qué más necesitamos para nuestra pasta? Entonces, me va diciendo... Lo primero que vamos a hacer es... Necesitamos una olla. Ok. Para cocinar nuestra pasta de lasaña. Pues estas están como pequeñas. ¿Necesitamos que sea muy honda o podríamos llegar a usar esta con agua e ir colocando ahí la pasta? No, un poquito más honda. Ok. Entonces, nuestras ollas de Cuisinart, que también son súper inteligentes, súper fáciles, porque no se pueden calentar, porque no se pueden, perdón, no nos las tumbamos. ¿Esta sería? Sí. Está bien. Listo, entonces. Vamos a agregar agua. ¿Qué tanta agua le agregamos a esta, Juan? La mitad. La mitad de agua, ok. Para que nuestras pastas no se peguen a la hora de la cocinar. Estas ollas son súper chéveres, Juan, porque ¿qué pasa a veces? Compramos ollas quizás muy delgadas, entonces estamos revolviendo algo y casi que se nos cae del fogón. En cambio, están hechas en buen material y por ende se mantienen allí sobre nuestro fogón. Entonces, Cuisinart también que se une con nosotros en tu cocina. Entonces, llenamos la olla hasta la mitad, la colocamos a calentar. ¿Debemos agregarle algo, sal o algo? Le agregamos sal y aceite. Ok. El aceite nos ayuda para que nuestra pasta no se nos pegue a la hora de la cocción. Ok. Aceite, tenemos vegetal y aceite de oliva. ¿Cuál? Vamos a utilizar el vegetal. Ok. Listo. Juan, ¿por qué decidió estudiar gastronomía? ¿Qué tiene de especial? ¿Qué es lo más bonito de cocinar y sobre todo de saber para enseñarle a los demás? Bueno, la verdad yo desde muy pequeño me ha encantado la cocina, ya que allí uno puede expresar como su... Yo voy cerrando acá, Juan, y lo voy escuchando. Allí uno puede expresar todo lo que siente, el gusto que da al ver a una persona degustando un plato. Sí. Algo que me ha gustado y me encantaría hacer es unirlo con la psicología. Ok. Me gustaría como ir hablando e ir cocinando y a través de la cocina ayudarle a la gente a... Qué chévere. A arreglar sus problemas. ¿Qué tanto aceite, Juan? Usted me dice hasta dónde. Por ahí. Listo, perfecto. Y entonces, pues, me encanta mucho la cocina y hace unos años me decidí. Nací en una familia en la cual muchos de mis hermanos son cocineros. Mi mamá cocina delicioso. Fue la que nos enseñó a preparar variedad de platos deliciosos. Ok. Vamos a irnos a nuestra primera pausa en tu cocina. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta el momento? Vamos a poner a cocinar nuestra pasta, nuestra, en este caso, nuestra pasta de lasaña. Voy a sacar una para que ustedes vean cómo es. Entonces, ¿qué tipo de pasta es esta? Esta es una pasta, se llama pasta italica, es una pasta vegana que nosotros, nuestra empresa la fabrica. Ok, perfecto. Ya vamos a hablar entonces de todos los productos. Quería mostrarles la pasta. Vamos a esperar que esté nuestra agua. Colocamos agua hasta la mitad de nuestra olla. Le agregamos un chorrito de aceite, una pizca de sal y al volver vamos precisamente a cocinar esta pasta y a seguir preparando esta deliciosa receta gracias al restaurante y tienda naturista Viva Mejor. Ya volvemos. ¡Gracias! 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 Regresamos a En tu cocina y Juan, me acabo de dar cuenta que me faltó un paso muy importante por estar hablando ahí lo más sabroso de todo lo que tiene que ver con nuestros tips. Entonces, Juan. Este delantal, regalo delantal. Levantamos la pestaña, pasamos las... Por detrás hacemos un... Ah, él es chef, él es el que sabe. ¿Yo para qué me voy a poner a explicarle al experto? Es algo muy importante, ¿no? Porque a la hora de cocinar siempre cogemos, nos limpiamos. Total. Entonces, debemos mantenernos allí muy limpios y todo con higiene. A ver, si me fui por acá. Algo también muy importante es utilizar nuestra cofia, nuestro tapabocas. Ok. Pero pues en esta ocasión no les sirve. Y ustedes que son chef de pronto ya en un restaurante o algo así, pero en la casa pues es muy relajado cuando cocina la mamá, cuando cocina la abuela, cuando invitamos a un amigo o a una amiga que, hey, vamos, parcero, este fin de semana vamos a cocinar, preparamos ahí algo. Entonces es como más relajado y es más tranquilo. Ya tenemos acá entonces nuestra agua que está ya a punto de soltar el hervor. Aproximadamente, ¿qué cantidad de pasta debemos agregar? Bueno, hoy vamos a preparar seis lasañas. Ok. Seis lasañas personales. Seis lasañas personales. Trae ahí el molde que tradicionalmente pues nosotros utilizamos. Entonces hoy vamos a prepararlo. Retiramos lo de... El paquete de lasaña trae ocho unidades. Vamos a retirarlo de tres unidades y este es el que vamos a utilizar. Ok, perfecto. Entonces la podemos agregar ya o tenemos que esperar a que suelte totalmente el hervor. ¿Cuál me dice? Ya, vamos agregando. Listo. Vamos a agregarlo. Agreguémoslo. Acá agregamos ya tres láminas y vamos a agregarle... Vamos a agregarle otras dos. Dos más. Listo. Cinco láminas. Y entonces voy a colocarla. Gracias. Acá donde están todos los productos. Soyapac, que también vamos a hablar ahorita de esto y todos los beneficios que le aporta a nuestros televidentes. ¿Qué paso sigue, Juan? Bueno, vamos a hacer nuestra salsa base, que es la que nos va a acompañar nuestra algasaña. Yo pensaría que voy por una sartén. Sí, una sartén. Vamos a utilizar tomate. Ojalá el tomate chonto, que es como más saludable consumirlo. Igual me dirá cuál de estos le sirve. Este, pues. Este, listo. Perfecto. Vamos a utilizar el cuchillo apio, que le va a dar un toque secreto a nuestra pasta para la lasaña. Ok. Y la espinaca. Ok, perfecto. Entonces, vamos a poner nuestra sartén a calentar. Ok, listo. Agregamos un poquito de aceite. Del mismo aceite vegetal. Sí. Listo. Entonces, yo le agrego acá el aceite y si quiere. ¿Con ese, Juan, está bien? Otro poquito. Ok. Voy a agregarle acá y vamos a ir adelantando nuestra receta deliciosa. Lasaña. Cortamos nuestro tomate en cuartos o en octavos para que sea más fácil. Este tomate lo vamos a licuar ahora. Vamos a licuar. Ok. Entonces, vamos a ir alistando. Vamos agregándolo. Alistando también nuestra licuadora. En cuartos o en octavos para que nuestra licuadora no sufra a la hora de licuar. Igual, totalmente tranquilo que tenemos licuadora industrial de Cuisinarse. Entonces, no hay ningún problema en ese caso. ¿Cuáles son los beneficios de la alimentación vegetariana, de la alimentación saludable para nuestro organismo, Juan, como chef? Bueno, lo más importante para una alimentación vegetariana es tener muy presente que a nuestra dieta debemos siempre llevarla con buena proteína. No agregar tanto carbohidrato ya que esto hace que nuestra salud se deteriore un poco. Entonces, lo que hacemos es, siempre que nosotros vamos a cocinar vegetariano, es muy importante saber combinar los ingredientes. Ok. Y algo muy importante es que muchos vegetarianos dicen, no como carne, pero comienzan a dejar la carne de un momento a otro y ya, y ya se olvidan. Es paso a paso que podemos ir haciendo los cambios y las modificaciones. Es paso a paso que debemos ir eliminando la carne y ir reemplazándola por la soya, por alimentos como es el maní, las nueces. ¿Qué tiene de especial la alimentación vegetariana que hace que Juan, como chef, quiera especializarse en esta alimentación? Siento que a través de la cocina vegetariana puedo llegar a dar salud, a dar salud a la gente. Y algo muy importante que debemos tener es que nuestro alimento sea nuestra salud, que tu alimento sea nuestra medicina. Que nos genere beneficios, que nos mejore la calidad de vida y no que termine antes provocándonos enfermedades y complicaciones, también como muchas veces pasa cuando nos excedemos en grasas y demás. Miren ustedes y utilizamos tanto el tallo como la rama del apio. No es solamente que utilizo el tallo y desecho la rama, no, es totalmente las dos. Es todo, ya que como parte fundamental debemos utilizar todo lo que trae el alimento, ¿sí? Ok, perfecto. Entonces, ya tenemos el tomate acá, ya tenemos nuestro tallo de apio, ya se está cocinando nuestra pasta. ¿Cuál podría ser el siguiente paso, Juan? Vamos a agregar cebolla. Ajá. Vamos a dejar este poquito. Yo le voy, esto lo podemos botar ya, ¿cierto? Sí, señor. Lo vamos a utilizar, yo le voy ayudando acá, Juan, para ir agilizando nuestra receta porque... Listo, ahí es la cebolla, entonces la picamos también. Recuerden que esto lo vamos ahorita a llevar a la licuadora y lo vamos a licuar, obviamente. ¿Cuánto tiempo nos puede tomar preparar esta lasaña? ¿Le puede tomar el tiempo de preparación a las teledientes? Porque por lo general siempre es, ay, es que una lasaña es muy demorado, yo tengo un cumpleaños, tengo que hacerla con un día de anticipación. Realmente es una receta fácil. Sí, es algo fácil que podemos gastar el máximo una hora, una hora preparando nuestra lasaña. Listo. A nuestras salsas le agregamos cebolla, le agregamos el tomate, apio y me puedes prestar una... Una cucharita, claro que sí, Juan. Una cucharita, por favor. Por acá está una cucharita y vamos a agregarle... Una cucharadita de cúrcuma. Ok. ¿Qué beneficios o cuál es el objetivo de agregarle cúrcuma a esta receta? Vamos a agregarle otra. La importancia que le damos a la cúrcuma, muchos no la conocen y los que lo conocen, de pronto la ven como algo pegajoso, un olor fuerte, algo poco agradable. Pero la cúrcuma nos da, primero, color a nuestro alimento. El segundo paso, nos ayuda a nuestra salud. Ok. También es un antiinflamatorio. Ok, estamos aprendiendo hoy con Juan, no solo todos los beneficios, no solo a preparar la receta como tal, sino todos los beneficios que tienen también nuestros alimentos. ¿Qué otros platos, Juan, perdón que lo interrumpa, aparte de la lasaña vegetariana, podemos encontrar en el restaurante y tienda Naturista Viva Mejor? Antes de esto, quiero... Señor. Que no se me pase. Ajá. Tú me has dicho que mi mamá sufría de... Del colon. Del colon. La cúrcuma. Ok. No solamente es para la cocción. También la agregamos en agua aromática y a través de esto también sirve para problemas del colon. Ok, perfecto. Entonces ahí voy a apuntar para llevarle cúrcuma cuando vuelva a viajar a Bucaramanga a visitarla. Bueno, y en nuestra... ¿Qué otros platos encontramos allá? En nuestro restaurante encontramos tacos vegetarianos. Uy, qué delicia. Que lo hacemos con croqueta de garbanzo. Es una croqueta falafet. Que lleva crema tahini, es la crema de ajonjolí, lechuga... ¿Esa cebolla la agregamos acá o antes? Sí, la vamos agregando. Ok. Ah, bueno, yo traía la espátula, pero ya. Y... El que sabe, sabe. Para unos tacos, encontramos variedad de... Variedad de menús semanalmente. Ajá. Todas las semanas no van a encontrar lo mismo, sino que manejamos la quinoa. Qué chévere eso, Juan, que le hagamos énfasis y que la gente pues lo tenga claro, porque muchas veces también no falta el que dice, ay, es que comida vegetariana siempre son verduras, tomate, cebolla, lechuga y ya. No, hay mucha variedad y ahí lo estamos viendo. Tenemos lasaña, tenemos tacos y como lo dice él, en el restaurante pues siempre cada semana va a estar cambiando, va a estar variando, que eso muchas veces es lo que la gente dice como que esa falsa creencia que tienen las personas normalmente en torno a la comida vegetariana. Así es, sí. Allí también encontramos nuestra lasaña, es un plato especial de todos los domingos. Ok. Así y... ¿Tienen domicilios? Sí, en este momento tenemos domicilios. ¿Algún número telefónico que le podamos dar a nuestros televidentes o de pronto la página web donde ellos puedan obtener más información? ¿Dónde sería? Claro, el número de teléfono es 323-0336 y la página es www.vivamejor.com. Ok, perfecto. Allí encontramos variedad de productos, la tienda naturista, tenemos nuestra distribuidora, que no te voy a contar de nuestra distribuidora, es donde se distribuye para los almacenes de cadena nuestra leche de soya par. Ok, ya. Es nuestro producto líder en el mercado. Estrella, el líder. La pasta aproximadamente, ¿cuánto tiempo la debemos dejar? ¿La destapó? Guarda. ¿Un tenedor? Ok, claro que sí. ¿Es un tenedor? Ah, mira. Recuerden, somos en tu cocina, arroba somos en tu cocina, tanto en Twitter como en Instagram, esas son nuestras redes sociales y nuestro correo electrónico en tu cocina, arroba teleamiga.com. Ahí estamos constantemente conectados con todos ustedes. Vamos a irnos a nuestra segunda pausa y al regresar vamos a continuar preparando esta deliciosa lasaña, por supuesto, hoy con el apoyo del restaurante y tienda naturista Viva Mejor. Ya volvemos. ¡Suscríbete! 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 Regresamos a en tu cocina, ya nuestro tercer bloque. Recuerden que estamos preparando una deliciosa lasaña vegetariana. Ya tenemos acá nuestra, voy a ir por un trapito, perdón Juan. Acá, miren, ya la escurrimos, le agregamos un poco de agua fría a nuestra pasta, si se alcanza ahí a ver. Y ya están nuestros vegetales, estos vegetales que son los que vamos a proceder a mezclarlos, a licuarlos. Entonces voy por la licuadora para traerlos. Aquí ya están nuestros ingredientes ofreídos, como vemos se ve delicioso, los colores son atrayentes. Ok. Esperamos que enfríe un poco. Ah, ok. Que calme un poco y agregamos a la licuadora con un poquito de agua. ¿Qué tanta agua? Entonces voy adelantando el tema del agua. Suficiente. Ahí, listo, perfecto. Y agregamos los ingredientes. Ok, si quiere entonces, Juan, yo le recibo acá y usted, continuamos ahí. Escurrimos nuestra pasta. Ok. Estos colores se ven súper bonitos. El pimentón, les vamos a recordar, es cebolla lo que tenemos acá, tomate, pimentón, en este caso rojo, apio, tanto el tallo como la rama y le agregamos pues simplemente un poquito de sal y este que se me escapa el nombre de Juan. Cúrcuma. Y cúrcuma fue lo que le agregamos. Listo. Y ya procedemos. Vamos a revolver nuestra salsa para ya tener la base de nuestra lazaña. Vamos a hacerla aquí mismo, ya que es una olla grande que nos da el espacio para poder revolver bien nuestros ingredientes para proceder a hacer el montaje de nuestra lazaña. Listo. Vamos a colocarlo. Nuestra licuadora que tiene pantalla digital, licuadora de Cuisinart, recuerden ustedes ya hemos utilizado varias opciones, la opción de hacer granizados, la opción para hacer el smoothie y por supuesto también lo que siempre les digo a ustedes, el tema del tiempo, acá puedo grabar el tiempo, si me dicen debe mezclarla solamente 20 segundos, pues acá puedo medir en la pantalla digital los 20 segundos. Entonces, velocidad, acá lo programamos, aproximadamente 7. y esta. Juan Neira, si así está bien ¿Dónde? Sí, sí ¿Sí? Listo, perfecto Entonces, esta la bajamos de una vez Me la llevo acá porque yo también la voy a utilizar ahorita Por favor Para hacer nuestro mousse de limón La agregamos aquí a la olla que estamos calentando Y dejamos un poco ¿Qué tanta? ¿Esa está bien? Le agregamos un poquito más de agua Y dejamos licuar por unos minutos más ¿Qué tanta agua le agregó? Ahí Perfecto Y la licuó nuevamente, ¿sí? Rápidamente vamos a agregar nuestro carbe Que es la proteína que va a tener nuestra lasaña La proteína de soya que estamos utilizando en este caso Agregamos alberja Y mazorca Previamente Cocinado Champignones Revolvemos muy bien Y la espinaca Que también nos aporta proteína En nuestra lasaña Listo, Juan ¿La debo agregar también ahí o...? No, esa la vamos a dejar aparte La reservo en otro plato O en una... Sí, vamos No sé si quieres, Juan La podemos agregar Perdón Y esta, pero no sé si me vaya... No, ya sé dónde la voy a colocar Aquí ya la... ¿Sí que nos cabe en esa, Juan? Es que estaba... Ah, sí, perfecto Y pensaría que esta sí podemos agregarla ahí La agregamos Listo, perfecto Esto ya es para nuestro montaje Juan, para no desperdiciarla Puedo agregarle un poquito de agua O agregarla y agregarla ahí Y la agregamos al lado Ok En nuestra mezcla Ok, listo Entonces yo voy a lavar la licuadora Y mientras tanto, Juan Le coloco la pasta por acá Que ya está cocida previamente Y seguimos elaborando ahí Y Juan le sigue contando a los televidentes Que es lo que vamos a ir haciendo Ya aquí tenemos nuestro relleno para la lasaña Ahora vamos a proceder al montaje Vamos a ir por nuestros moldes Que los encontramos en la parte de... Ahí en el primer cajón, Juan Si me ayuda mientras yo voy acá lavando nuestra licuadora Y les habíamos mencionado Que los íbamos a preparar en moldes personales Para que de una vez pues ustedes sepan Cómo pueden distribuir bien las cantidades Las porciones que son indicadas para todos Dijimos que íbamos a hacer seis lasañas Y devolvemos nuestros... Esperamos un poco a que se revuelva Y la cocción nos adquiera todo el sabor Para que nos dé un rico sabor a nuestra lasaña Ok, perfecto Ya lo podemos limpiar Vamos limpiando Algo muy importante en la cocina es Lo que se ensucia se va limpiando Para que al final no nos quede todo el reguero Todo el reguero que es tan aburrido a la hora de cocinar Sí señor Y después cuál es el siguiente paso Que vamos a hacer por ejemplo en el postre Qué tipo de leche estamos nosotros Qué tipo de leche utilizamos en este caso para el mousse de limón Bueno voy a ir por nuestra Leche soyapac Que es un producto libre de grasa Ok Es nuestro producto insignia de nuestro restaurante y tienda vegetariana viva mejor Tiene vitaminas ¿Cuáles son los beneficios que la soya le aporta al organismo? ¿Qué ventajas tiene consumir en este caso leche de soya? Bueno Sí Consumir nuestra leche soyapac es muy importante Ya que nos aporta ¿Nos aporta qué? Nos aporta proteínas Sí Nos reemplaza la leche de vaca Que a muchos nos cae pesada Sí De pronto nos da pesadero Entonces la leche soyapac es nuestro producto que nos da calcio Nos cambia la... Ok ahí están entonces todos los beneficios Y mientras empezamos a armar nuestras lasañas Entonces Juan me había explicado ya a mí Es colocar el zumo del limón ¿Cierto? Sí señor Espérame Juan que no quiero hacer regueros Porque acostumbro a regar todo por fuera Entonces nuestro zumo de limón Acá están las tijeras si necesita Juan Me había dicho que... Y voy por una cuchara La mitad de esta Listo Agua Vamos a ir por agua Dos Y vamos a agregar agua para aquí Para nuestra salsa Ok Llevo seis cucharadas Aproximadamente En cucharadas ¿Cuántos serían? Ahí van siete Diez cucharadas Diez cucharadas Procedemos a... Nueve A montar Y diez La estaña Listo Perfecto Voy a dejarla por acá Y ya es mezclar ahí Licuar y listo ¿Cierto Juan? Sí ya mezclamos todo Agregamos Voy a tratar de acomodar bien nuestra Voy a pagar eso Ah se me olvidaba lo más importante Juan Esta si la agrego toda Toda si Ok Tiene que quedar bien cremosa Igual mire super fácil Acá van también las preparaciones Como la preparo en agua fría o caliente Todos los beneficios que tiene No tiene muy poca cantidad de grasa Sodio es muy bajo Colesterol cero por ciento En fin ahí están todos los beneficios para que ustedes Y listo Cortamos la lasaña La parte de lasaña Treinta segundos exactos Licué Me dice Me dice Vamos a probar Usted es el experto Usted es el que sabe Porque yo hasta ahora voy a probar el postre Perfecto O sea ya quedó listo Ya está en esa medida Voy a bajarla por acá Voy a llevarme esto por acá Listo Juan Entonces si quiere vamos a hacer algo al mismo tiempo Mientras usted va haciendo el montaje de la lasaña Que ya tenemos el horno precalentando Recuerden ustedes En el caso que el horno sea como el de nosotros Que podemos ubicar en donde queremos En que parte queremos que salga la mayor cantidad de calor Nosotros lo colocamos Tanto en la parte superior Como en la parte inferior Entonces vamos a ponernos a ensamblar al mismo tiempo Juan va ensamblando las lasañas Y yo le ayudo con el postre Con nuestro mousse de limón Juan me dice Sí, es bien Pensaría es Capa de galletas De dulce Ponemos una capa de galletas Ok Listo entonces Vamos a utilizar estos pedacitos Y es agregarle este y ya ¿Sí? Rellenamos muy bien los espalos Ok, perfecto ¿Está bien? Listo Y voy a traer una cuchara Y ahí le agrego Y listo Y mientras tanto Juan porfa Le va a nuestro chef invitado de hoy Del restaurante y tienda Naturista Viva Mejor Va enseñándole a los televidentes Después de tener cocida nuestra pasta Nuestro relleno Vamos a ensamblar Agregamos una cucharada Cucharada Ahí que le estamos agregando Y ponemos Otra capa de pasta Ponemos la siguiente capa de pasta La pasta la partimos en tres Para que nos dé mejor rendimiento Y no nos salga tan costosa Nuestra Preparación Nuestra lasaña Ponemos Una segunda capa Un resto de relleno Listo Estos pedacitos Vamos agregándolos por acá Y ahora Esto está súper chévere Ahora La salsa que nos quedó Es para Agregar un poco Encima Para que no nos quede seca la lasaña Sino que a la hora de consumirla La podamos disfrutar Ese podría ser uno de los secretos de la lasaña Que no quede tan seca Sino que quede más bien jugosa Que de pronto cuando nosotros estemos partiendo Una porción Pues salga como un poco de la salsa Que no sea tan seca Que no nos quede tan seca Porque el comer una lasaña seca Es aburrido El sentir Los vegetales ahí Secos Es un poco tedioso Entonces La dejamos Con buena salsa Para que a la hora de consumirla Podamos disfrutarla hasta el final Hasta lo último Que es lo que deseamos Luego le agregamos queso En este caso estamos utilizando queso de soya Le ponemos una capa Vamos a quitarla acá Eso Ponemos una capa de queso Y vamos a Y vamos a llevarlas al horno Que les mencionábamos a nuestros televidentes Ya lo tenemos precalentando Para que sea mucho más fácil la cocción de nuestra lasaña Bueno yo creo que haciendo mousse de limón me va bien Entonces puedo optar algún momento por ir a apoyar allá a Juan en el restaurante Es una receta fácil y rica Ya que se dan cuenta que podemos sorprender a nuestra mamá Tal vez a nuestra novia, nuestra esposa, nuestros hijos Con un delicioso postre y una deliciosa lasaña Que es fácil de preparar y muy rica Sobre todo rica en proteínas Y súper económica también estoy viendo Porque el tomate es fácil de conseguir Es económico, las verduras, todo lo que tiene que ver Entonces también ese es otro de los beneficios Y estamos proveyendo salud y bienestar A nuestra casa A nuestro invitado Entonces eso es lo más importante Vamos a llevarlas al horno Perfecto Juan Entonces si quieres regálame un segundo Ya le ayudo ahí abriendo el horno Mientras yo termino acá con nuestro postre Y mientras nosotros agregamos Terminamos el postre y agregamos ya nuestras lasañas al horno Vamos a irnos a nuestra última pausa en En tu cocina Y ya regresamos al bloque que a mi más me gusta Que es cuando yo pruebo todo Y les cuento a ustedes que tal están nuestras recetas Ya volvemos ¡Gracias! Regresamos a En tu cocina Y esto huele señores Delicioso nuestra lasaña Que hoy Juan Araque Nuestro chef invitado Del restaurante y tienda naturista Viva Mejor Nos enseñó a preparar Y por supuesto también ese postre Nuestras lasañas ya están listas Juan vamos a sacarlas Pero antes queremos contarle Buenas noticias que tenemos A todos nuestros televidentes Obsequios por supuesto Del restaurante y tienda naturista Viva Mejor Yo le cuento uno y Juan le cuenta el otro Entonces las primeras 15 personas Que apenas finalicen nuestro programa Se comuniquen a las líneas Que ya Juan les va a dar Del restaurante y la tienda naturista Van a tener un 30% de descuento En el servicio de restaurante Y la otra buena noticia es La otra buena noticia Es que a las primeras 20 personas Que nos llamen Les vamos a dar el 10% de descuento En la leche soy aparte O sea en esta 10% de descuento Ok entonces tenemos 10% de descuento A las 20 primeras personas Que marquen A la hora El 10% de descuento A la hora de adquirir Nuestro paquete de soya pack Ya sea la presentación de entera O deslactosa La que prefiera Y las primeras 15 personas Que se comuniquen Van a tener el 30% de descuento En el servicio de restaurante Ojo que sean personas diferentes No es que Ay yo quiero el restaurante Y también quiero el soya pack No 15 para el 30% de descuento En el restaurante Y 15 20 decía Juan para adquirir los productos Y van a tener el 10% de descuento ¿Listo? Así es Entonces ahí Y por favor Regálele los números telefónicos Mientras yo voy trayendo platos Voy a ir abriendo en este horno ¿Cuál es el número Que se deben comunicar Juan? Nuestros números son 323-0336 Ok Repitámoselo ahí 323-0336 Ok Perfecto Nos pueden llamar Y adquieren su Su gran descuento En nuestra leche soya pack Y en los servicios De nuestro restaurante Y tienda vegetariana Bueno Yo ya abrí acá el horno Ya les vamos a recordar Las direcciones Esto está delicioso Juan Usted que es el que sabe Yo le sostengo Que saca el Listo Listo Entonces allá tenemos El otro plato Miren ustedes Voy a irlo colocando acá Si quieren Para que me vayan ayudando Con la toma Listo Lo amanece Lo colocamos ahí Y voy a sacar también Nuestra lasaña ya está lista ¿Cierto? Para pasarla a la mesa Ya está lista Lo que le vamos a agregar Ok voy por el postre Mientras Un poquito de De perejil Como decoración Y ya tenemos Nuestra lasaña Ok A María le encanta María es una persona De nuestro equipo De producción asistente Ella le encanta Cilantro y perejil Siempre dice que a las comidas Le da un sabor Súper especial Y le agregamos Un poquito de orégano Ya que nos va A dar un Delicioso sabor Con el tomate Si ustedes quieren Comerse una lasaña Como esta U otro de los platos Que encuentran en el restaurante Y tienda naturista Viva mejor Recuerden Las primeras 15 personas Que llamen Ahorita Les recordamos el número Las primeras 15 personas Que quieran ir al restaurante Van a tener El 30% Descuento Pero si usted De pronto Por X o Y razón No puede ir Y quieres adquirir Los productos de soya Que son tan beneficiosos Para la salud Las 20 primeras personas Que llamen Van a tener también Un descuento Del 10% En este Yo me voy llevando Por acá Las lasañas Y Juan Me ayuda A finalizar Nuestro postre De limón Vamos a ir Por un rallador Ok Por favor me ayudes Con un rallador Listo Juan Mira acá está el rallador Tenemos El limón Que le vamos a agregar Ralladura Para que Los colores Contrasten Y se vea Más delicioso Nuestro postre Listo Perfecto Entonces Le damos suficiente Para que Contrasten los colores Voy a ir trayendo Los platos Para servir Que esto Pinta Delicioso Y pensaría Que con nuestra misma Espátula Podemos Cortamos los cuadritos Claro que sí Mira Está nuestra galleta Totalmente ¿Qué tal Nuestra receta Fácil Sacar esto ¿Qué tal Te pareció Nuestra receta Listo Tenemos que tener cuidado A la hora de partirlo Pero este ya me quedó mejor Nos hace quedar bien En cualquier momento A cualquier hora Y sobre todo Es muy rico Al paladar Juan Por favor Nos destaca A la hora de presentar Nuestro postre Vamos a degustar Por favor Juan Voy a colocar acá Nuestro postre Nuestro postre Y yo tengo acá Nuestra Listo Para tomar La respectiva fotografía Recordémosle Juan Mientras yo tomo la fotografía Compartir en las redes sociales Dirección Página web El teléfono al que deben comunicarse con ustedes Nuestra dirección es Carrera Carrera 24 Número 47 07 El teléfono es 323 0336 La página web www Viva mejor Bogotá Punto com Ok Perfecto Ahí están entonces Todas las indicaciones Yo ya tengo la fotografía Juan puede ir probando tranquilo Buen provecho Y quiero recordarles a ustedes Rápidamente Nuestro correo electrónico En tu cocina Arroba teleamiga Punto com Y nuestras redes sociales Tanto en Twitter Como en Instagram Nos encuentran como Arroba Somos en tu cocina Recuerden Todos somos en tu cocina Bienvenidos siempre De lunes a viernes a las 11 Yo me voy a quedar probando Esta deliciosa lasaña Y Los espero nuevamente mañana Chao Gracias por ver el video